¡Vamos a celebrar las victorias de Jehová! ¡Vamos con guerra profética! ¡Con una lanza de victoria! ¡Vamos con guerra profética! ¡Al enemigo ha hecho correr! ¡Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! ¡Ha exhibido su espada en la batalla! ¡Al enemigo ha hecho correr! ¡Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! ¡Al enemigo ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! ¡Y derrotó potestades! ¡Es Jesucristo el Rey! Dios ha tronado en el cielo Ha resonado su voz Los montes temblaron Las piedras se vieron Y el mar huyó Ha exhibido su espada ¡Ha exhibido su espada en la batalla! ¡Al enemigo ha hecho correr! ¡Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! ¡Ha defendido su espada en la batalla! ¡Al enemigo ha hecho correr! ¡Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! ¡Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder! ¡Ha defendido a su espada en la batalla! ¡Habilita a su pueblo y lo ha elegido! ¡Una explosión de victoria! ¡Celebra al señor con grito de júbilo! ¡Sigamos celebrando nuestro amado! ¡Dígalo, dígalo, dígalo! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Celebremos nuestro amor! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Lancemos juntos al Señor! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Celebremos nuestro amor! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Ven, ven, ven amado! ¡Lancemos juntos al Señor! ¡Ven, ven amado! ¡Ven, ven amado! ¡Ven, ven amado! ¡Ven, ven amado! ¡Es el Hijo de Adonar! Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, de la tribu de Acula Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, celebremos nuestro amor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, dansemos juntos al Señor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, seremos nuestro amor Ven, 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 ven amado, ven, ven, ven amado, dansemos juntos al Señor Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonai Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, de la tribu de Acula Música ¡Vamos a girar, pobre! Música Ese extraordinario poder Lo recibimos aquel día Que el Espíritu Santo hizo su arribo Para quedarse sobre la iglesia Dentro de la iglesia, con la iglesia Recibiréis poder ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Yo quiero fuego, yo quiero fuego Alguien quiere fuego Que yo hice de jure Vino como un viento recio Que llenó toda la casa Hablaban en otras lenguas Profetizaban también Vino como un viento recio Que llenó toda la casa Hablaban en otras lenguas Profetizaban también Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Hazme hoy hablar en lenguas Hazme hoy profetizar Hazme hoy hablar en lenguas Hazme hoy profetizar Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Vino como un viento recio Que llenó toda la casa Hablaban en otras lenguas Hablaban en otras lenguas Profetizaban también Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Hazme hoy hablar en lenguas Hazme hoy profetizar Hazme hoy hablar en lenguas Hazme hoy profetizar Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego Yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego, yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego, yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego, yo quiero fuego, yo quiero fuego del Espíritu Santo Yo quiero fuego